Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles, esperando que hayan pasado una hermosa semana, estamos por acá nuevamente para pintar un hermoso jarrón en cerámica, lo vamos a trabajar en tintas, porque por ahí me han estado consultando bastante todavía sobre el uso de tintas. Tenemos varios videos, pero pues por ahí nos quedan todavía algunas dudas, ¿ok? Primero entonces que tengo un placer saludarles, perdónenme, pero estoy un poco enferma, como pueden ver en mi cara, así que, perdónenme cualquier cosita, cualquier interrupción o algo así, ¿ok? Hola Laura, hola chiquillas, ¿cómo están? Pues bueno, entonces les voy a enseñar un poquito sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy y como la vez pasada hicimos la rifa, la vamos a hacer el día de hoy, que lo que vamos a hacer es que al terminar la transmisión yo agarro por esta app de sorteos los comentarios y tienen que compartir, recuerden que al compartir y dicen listo compartido, ¿ok? Para que ya yo cuando haga el sorteo poder ver que la persona que se haya ganado, haya salido favorecida, pues pueda llevarse la gallinita, ¿ok? Se nos va una gallinita, perdón, no tengo el físico por acá, por ahí les hice la publicación. Perdón, una mano de Santa Cena, muy 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 linda, la hemos trabajado, queda muy hermosa ahorita apenas como para un regalo de Navidad, este, entonces nos queda muy 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 bonita, ¿ok? Entonces, espérenme para ver cómo me vamos a darle vuelta a la cámara para que comencemos el trabajo del día de hoy, ¿cómo se da vuelta aquí? Acá, ¿ok? Vean, acá tenemos nuestro jarroncito que vamos a trabajar, perdón, para darle vuelta a la luz. Perdón, 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 hoy hasta me cambiaron todo, 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 no tuve que grabar y todo. Entonces, perdón, se ve el cable allá atrás. Ok, entonces, hola Noemi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok, yo acá tengo el jarroncito que vamos a pintar, pero yo ya fui adelantando, así que vamos a hacer primero lo que es la tapita para que vean cómo comencé con él desde totalmente de cero. Ok, buenas tardes María Elena, ¿cómo estás? Saluditos carito. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo por acá la tapita del jarroncito, eres como un tibor, ok, así que tengo por acá la tapita, yo ya la elijé y la sacudí. Tengo por acá un poquitito de agüita limpia y una esponjita sin regar, por favor. Este, entonces, vamos a quitar exceso de agua y nada más vamos a hidratar nuestra cerámica, ¿ok? ¿Para qué? Para que al momento en que nosotros pasemos nuestra pintura no nos quede rayada ni nos quede este, ni nos vaya a chupar de más pintura, ¿ok? Entonces, vamos a ver, véanlo por ahí. Únicamente fue lo mismo que yo hice en el jarrón, ¿ok? Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Yami. Entonces, voy a ponerle color oro. El color oro de su preferencia, el que ustedes tengan a mano, no es necesario que utilicen el de alguna marca en especial. Esto ya me estoy diciendo, depende del gusto de cada persona, ¿ok? Entonces, voy a agarrar y le voy a poner mi color oro a toda mi piecita, ¿ok? A toda, toda mi piecita le voy a poner, ¿ok? Ahí, perdónenme ahorita, si se mete, porque ya va a pesar como a llover, entonces, este, entonces, si se nos mete, pues la olla, ¿verdad? Si se nos mete la olla de la, de la agüita, porque se ve que va a venir un baldazo, ¿ok? Vamos a dar vuelta. Dependiendo de la marca, de la pintura que usted utilice, va a depender si se la va a poder pasar en directo o si mejor le, lo fondeamos, ¿ok? Si le damos una base para que nos quede el dorado bien, bien, bien doradito. Entonces, de eso va a depender de la marca, de la pinturita que usted utilice. Vean que yo acá, ya mi piecita está endorada totalmente, ¿ok? Vamos a ponerle aquí un momentito, vamos a limpiar el pincel, ¿ok? Listo, compartido, ¿ok? 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 Entonces, después de esto, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar mi barniz de halos, perdón, mi barniz de halos, que es este por acá, que es el de la marca Tintalux, misma marca de las tintas que vamos a utilizar, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarle una marita, ven que es como lechocito. Si usted no tiene el barniz de halos, usted puede utilizar un barniz satinado, ¿ok? Que no sea mate, porque si no el mate lo que va a hacer es que nos va a chupar el, perdón, nos va a chupar la tinta y nos va a dejar que nos corra, ¿ok? Entonces vamos a ponerle, en este caso, este barniz de por acá. Voy a agitarlo, la verdad ya, todo es mejor agitarlo antes de usar. Y vamos a ver, por acá tengo mi pincel, un pincelito grandecito que yo utilicé, el mismo para poner allá, en el jarrón. Y vamos a ver, voy a pasarle con cuidadito de que no me falte ningún ladito. Vamos a ir pasando, ¿ok? Que no me falte, porque especialmente estamos trabajando en cerámica y la cerámica, al ser un material tan, tan poroso, si en algún ladito no nos queda el barniz, ahí se nos va a secar la tinta, se nos va a cortar y no nos va a poder dar el chance de que si cometimos algún error, lo podamos corregir, podamos difuminarla, ¿ok? Podamos ir jugando un poco más con todas las ventajas y pues todo lo que nos brinda las tintas, ¿ok? Así que tenemos que tener el cuidado de aplicar muy, muy bien el barniz. Yo por eso a veces prefiero que le pongamos dos manitas, ¿ok? Ponemos una, dejamos secar y después aplicamos otra. ¿Para qué? Para que no tengamos, pues, lugar a la equivocación y podamos que no se nos vaya a cortar la tinta. Ok, voy a poner esto a un ladito. Mientras esto se seca, vamos a trabajar ahora sí con nuestro jarro. Buenas tardes, Giovanni. Hola, Arely, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, qué calor. Espérenme para amarrarme el pelo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir? Yo voy a trabajar con tintas, no en colores muy, muy fuertes. Yo quiero que él se vea como rústico, para yo poderlo poner en cualquier lugar de mi casa, como ustedes pueden ver, aquí se encuentran en su casa y tengo muebles de madera. Entonces, quiero que él me combine con cualquier parte de la casa, ¿ok? Entonces, yo voy a trabajar y voy a combinar mucho los colores. Voy a venir con un verde 01, voy a venir con color verde 02, vamos a venir con rojo, vamos a venir con nogal, amarillo, puros colores tierra, ¿ok? Son los colores con los que vamos a trabajar. Un momento, perdón, pero aquí. A ver. Vale, ahora sí, con cuidado. ¿Ok? Entonces, hay colores que yo quiero cambiar un poquitito. Y esta es la ventaja que nos brinda la tinta. Podemos venir y cambiar un poquitito los colores. Entonces, yo tengo por acá unos platitos. En mi casa van a ver que yo, lastimosamente, voy a tener que desperdiciar un poco, porque no tenía, no encontré vasitos desechables pequeñitos, sino que solo platos desechables muy grandes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Como les dije, yo quiero colores oscuros. Entonces, con esos colores oscuros son colores que yo quiero trabajar. ¿Ok? Entonces, yo tengo por acá una tinta negra. Como pueden ver, tinta negra 02. Y tengo por acá un verde que se me hizo. Verde, 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 verde. Este verde 01, como ustedes lo pueden ver, es un poquito encendido, parece como un verde navidad. Yo lo quiero un poquitito más oscuro. Así que yo voy a mezclar mi tinta verde con mi tinta negra para hacer un verde más oscurito. ¿Ok? Aquí yo voy a tener que, les digo, voy a tener que desperdiciar un poco para poderles enseñar, pero para que vean cómo nos va a quedar. ¿Ok? Y me voy a venir con mi color negro. Mi color negro es metálico, así que me va a dejar un polvito muy, muy lindo. Ahorita también voy a hacer una con un poquitito de polvo de oro. Y voy a ponerle... El negro es bastante fuerte, así que vean que lo que le puse es literalmente un chorrito. ¿Ok? Un chorrito bien pequeñito. ¿Ok? Tengo por acá una servilletita nada más para limpiar, para no hacer más desastre de la cuenta. ¿Ok? Voy a venir con uno de mis pinceles que yo tengo para tinta y vamos a revolver. Vamos a ver si ustedes ahorita logran ver. Vean el color que se me hizo. Pero voy a tratar de enseñarles. Ahí no se logra ver mucho, pero ahí tiene una escarchita. Una escarchita que es la que nos da el color negro. ¿Ok? Al ser metálico. Voy a ponerlo a un lado. Eso sí, de preferencia ustedes arreglan las tintas que vayan a arreglar de una vez antes de comenzar a trabajar. ¿Ok? Y voy a venir con... Y voy a venir con... Espérenme para tapar esta, para evitar accidentes. Recuerden que la tinta son momentos para que tengamos un accidente y se nos riegue. ¿Ok? Y vamos a venir ahora sí con el rojo, rojo 05, que es un rojo fuertecito. Voy a poner un poquitico más. Un rojo 05. Y le voy a poner un poquitito de polvo de agua. ¿Ok? Vamos a ver. Porque yo voy a trabajar mucho con chorreados. No voy a trabajar tanto en ir poniendo un colorcito muy suavecito sobre el otro, sino que quiero que sean chorreaditos. Vean por acá cómo se ve. ¿Ven el polvo de oro? Como la tinta tiene alcohol, él se nos va a diluir muy, muy, muy bien. Voy a venir con otro pincel de tinta. Vean que el mío es de tinta roja. Ya está hasta manchadito. Y vamos a revolver. ¿Ok? Voy a revolver. Voy a dejar acá en otro ladito. El color rojo que yo ya tengo listo. Y los otros colores los voy a utilizar así tal cual como viene. Este nogal está súper llenito, así que vamos a tenerle con cuidado. un color amarillo. Nogal, otro verdecito y un color amarillo. Recuerden que para cada tinta necesitamos un pincel. Así que yo voy a sacarle otros tres pincelitos. Otros tres pincelitos para cada color. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy a comenzar y como les comenté, vamos a ir haciendo un chorreazo. ¿Ok? Vamos a meter el pincelito y vamos a dejar que la tinta corra. Vamos a ir dejando que la tinta corra. Vamos a ir poniendo. ¿Ok? Voy a venir. Este color que acabo de poner es el nogal. Vamos a venir con el verde. Perdón, este es el amarillo. Me estoy encimando encima del otro color. ¿Ok? Me estoy encimando encima del otro color para que ellos se mezclen y se difuminen entre sí. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el verde. ¿Ok? Este pincel está medio grande, así que voy a tener cuidado no agarrar tantísimo. ¿Ok? Vamos a ver. Y vamos a dejar que corra. ¿Ok? Vean cómo se va viendo nuestro jarrón. ¿Ok? Entonces, aquí me quedan unas gotitas que yo ahorita voy a secar mi pincel que tiene el verde. ¿Ok? Voy a irle pasando por otro ladito. Y ahorita nada más con golpecitos. Voy a ir quitando ese goteo que me quedó. ¿Ok? Vamos a ir quitando ese goteo que quedó. Voy a venir con mi color rojo. ¿Ok? Recuerden de agitarlo porque tiene el polvo de oro. Tiene el polvo de oro, así que yo lo dejo correr para que el polvo de oro igual me vaya quedando en forma de goteo. ¿Ok? Ya que él va terminando de correrse, ahora sí, con el pincelito, voy quitando la orillita que me queda. ¿Ok? Vean que acá me queda un corte como muy marcado. ¿Ok? Entonces voy a venir con mi pincel que tiene amarillo. Que el amarillo o mi color oro aquí va a ser como el color que me ayude a difuminar todo. Y le voy a dar golpecitos encima. Vean la diferencia. El color se corre. ¿Ok? No se nos ve ese corte tan marcado. ¿Ok? Ese va a ser el color que nos ayude a difuminar. El amarillo, si usted no tiene amarillo le puede poner oro. Va a ser como el color que nos va a ayudar un montón a difuminar. ¿Ok? Vamos a ver. Vean que yo acá agarro y lo puedo correr para abajo. ¿Ok? Vamos con el amarillo. De una vez aprovechando. Igual lo encimo un poquitito. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que les comentaba como al principio que hicimos el color. Tinta con tinta se diluye. Entonces, al yo hacer acá con el rojo, me queda un naranjita. Color que yo no estoy utilizando ahorita. Ahora, entonces, me queda un naranjita. Vean que yo, al pasar mi pincel, voy quitando esta marquita de estos cortes que me quedan. ¿Ok? Y los colores se me ven difuminados entre sí. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hacerle, a pasarle el verdecito que hicimos. Este verdecito también es un poquito fuerte, así que yo no quiero que tanto me quede tan fuertecito, así que no lo voy a pasar tanto. ¿Ok? Voy a dejarle un chalcecito para que él corra. Y ya empiezo yo con mi pincel a darle golpecitos. ¿Ok? Este nada más va a ser una pequeña mancha acá. Uy, perdón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir con el pincel que tiene mi verde que está al lado. Mi verdecito que está al lado, que es un verdecito más claro. Y vamos a ir difuminando el color. Yo por eso trabajo en mi tabla, así, aunque ahorita van a ver que me chorreé, pues no tengo problema. Pues yo al final la lago, la limpio y tantal. ¿Ok? Vamos a subirnos encima entonces, de este verdecito, para difuminarlo a las orillitas. ¿Ok? Igual, vean que a mí se me ve una marquita. Yo tengo acá una servilletita, quito nada más el exceso. Y vengo y doy golpecitos. Vengo y doy golpecitos nada más. Para quitar esas marquitas. ¿Ok? Entonces, a mí se me quitan esas marquitas. Vean que bello que se va viendo. Ok, espérame. Espérame, porque no puedo ir viendo los comentarios, porque les digo que estoy solita. Ok, vamos a ver. Gómez a bater, ok. No sé eso que es. Ok, Carla, sí. Ya me pasaron el dato, perdóname, pero estaba medio enfermita y no lo he podido hacer. ¿Ok? En cuanto pueda, te meto otra vez al grupo. Listo. ¿Ok? Entonces, vean. Vean cómo se ve. Cómo se va viendo. Una pieza súper, súper elegante. No se me ve cargada. ¿Ok? Y vamos a ir pasando todo lo demás. Vamos a seguir así. Recuerden que al final, vean que mi tinta roja, aun al ser el rojo y un color tan fuerte, tiene hasta polvodero y se me ve mate. Porque al final, al yo usar las tintas, al final es donde se me, con el brillo es con lo que se me levanta. ¿Ok? Con el brillo es con el que a mí se me levantan las tintas. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ponerle por acá un poquito de nogal. Este nogal me gusta mucho. Es como entre naranja y café. Es como entre naranja y café. Queda muy, muy, muy bonito. Vean. Vamos a ver. E igual, ir cuidando los cortes, ¿verdad? Ir cuidando. Con el mismo pincelito limpio. Nada más. Quito exceso en el trape, en la servilletita. Y voy retirando el exceso para que no me quede ese corte. Les recomiendo hacer manchas grandes, no manchas pequeñitas. ¿Para qué? Porque si hacemos muchas manchas pequeñitas, pues se nos va a ver así como, como literalmente, pues muchos manchones. ¿Ok? ¿Cómo se van los productos que se aplican yeso antes de pintar? Se me perdió la hoja donde lo apliqué. ¿Ok? ¿Ok? Eh... Se usa el silk coat del blanco. Eh... El dorado que tiene el jarrón. ¿Ok? Como les decía, entonces, traten de no hacer manchas muy pequeñitas porque si no se nos van a ver así. Es más, vean acá como la mancha del verde se ve poquitita. Esta yo en sí quiero que se vea así porque el verdecito lo quiero poquitito. Solo por ciertos detalles. ¿Ok? Eh... Ahí le pusimos... Ajá. Vamos a ponerle amarillo. Perdona, aquí le puse rojo. Puse rojo y no quería ponerle rojo. Ni mo... Ni moño, ni moño. ¿Ok? Cargando que quede con el polito de oro. ¿Ok? Cargando para que quede con polvito de oro. ¿Ok? Vamos a dejar que chorree. ¿Ok? Recuerden que yo lo que quiero es que el chorree. Darle libertad a la tinta. Así yo no me tengo que estar preocupando por qué color le puse acá. Por allá. ¿Ok? Le estamos dando la libertad a la tinta. ¿Ok? Todo lo venden ustedes. Así es, ya ni todo lo puedes conseguir con nosotros. Igual, ven que aquí se me oxidó la tinta. Vean la orillita. Así que nada más quitamos exceso. Y pasamos el pincelito. Limpiecito. ¿Ok? Para que no se me vea tanto esa línea. Siempre se nos va a notar un poquitito. Tampoco es que se va a quitar totalmente. Pero, vean, se nos nota muchísimo menos. Voy a ponerle un poquitito más de nogal acá abajito para que quede entre este verde y este color me quedó un espacio. Pueden apreciarlo. Así que vamos a ponérselo. Para que me quede ahí en medio de ellos. A veces le tenemos el miedo a la tinta. Y esa es la ventaja de aplicarlo así. Que ella va a correr solita. Ella la va a poder correr solita. Y no tenemos que tener el cuidado de cómo la vayamos aplicando. ¿Ok? Después. Igual tenemos el cortecito. Limpieamos el pincelito. Limpieamos el pincelito. Y vamos pasando por el corte. ¿Ok? Vean. Cómo va. Ajá. Ok. Vamos a aplicarle el verdecito que es más claro. Así, al lado de este. Vamos a dejarle ahí un pedacito. ¿Ok? El lado de este. Igual dejándolo correr. Dejémoslo correr. Dejémoslo correr. Vamos pasando para ir difuminando. Vamos pasando para ir difuminando. Nada más la bajamos. Y lo vamos corriendo hacia el verdecito. Y ya queda difuminado. ¿Ok? Por acá me quedo otro espacio. Ahorita ahí le metemos otro colorcito. Acá le quiero meter el verdecito. Acá le quiero meter el verde oscuro que hicimos. Vamos. Y aquí me su pincel acá. Vamos a revolverlo. Vamos a revolverlo. Y ya son como hojas. Ok. Bueno, son como flores. Entonces yo estoy pensando como cuando hicimos la africana que tenía hojas. tonalidades. En colores de otoño. Ok. Que están las florcitas. Tonalidades cafés, rojas, naranjas, amarillas. Ok. Tonalidades que como que es de otoño. Que ya se nos ha ido marchitando. Se nos van marchitando, se nos van marchitando nuestras hojitas. Ok. Entonces. Bien. Vean que lindo que queda. Voy a ponerle un poquitito más de verde como corriendo para acá abajo. Ok. Igual voy a darle un chancecito para que corra y ya se lo vamos a ir pasando. Ok. Lady, muchísimas gracias. Rosa, te quedo ahorita la verdad súper mal con el precio del jarrón. Ok. Y igual voy a difuminarle la brillita para ahorita que yo pase nuestro color. No me vaya a ser difícil pasar. Vean que fácil y vean lo hermoso que se ve. Vamos a venir con el amarillo. Vamos a venir con el amarillo acá. Como les dije aquí nuestro amarillo o nuestro color oro es el color que difumina por excelencia. Ok. Ok. Sea que usted utilice una tinta azul, te va a sacar un color verde. Entonces nos va a dar ese degradado. Entonces nos va a dar ese degradado. A menos que ya sea que vos vayas a utilizar una tinta violeta o un color así, pues nos va a ser un poquitito más complicado a la hora de difuminar. Pero para todos estos colores tierra, te va a servir muchísimo el color amarillo. Acá tengo un espacio igual, tengo el verde oscuro, tengo verde claro, tengo amarillo. Ok. Entonces vamos a ponerle un poquito de nogal. Ok. Ahora vamos a ponerle un poquito de nogal. Vamos a esperar un momentito que corra un poquitito el exceso de tinta y ya vamos a difuminar las orillas. Hola Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Richard, ¿cómo están? Ok. Vamos a ver, ya me terminó de correr y vamos a estas uniones a irle pasando con nuestro pincel limpio. Ok. Entonces, vean, vean qué bello que se ve. Ya casi lo terminamos. Por aquí tenía un pedacito que me había hecho falta acá. Vamos a ver, acá le podemos meter un poquitito de amarillo. Amarillo, amarillo. A mí es que el rojo me gusta, me gusta mucho, pero como les digo, no quiero tampoco que me quede tan, tan fuerte. Así que no quiero, no me quiero abusar ni del rojo, que es el color más fuerte, ni del verde. Ok. Son los dos colores que estoy teniendo el cuidado de no abusarme de ellos. Hola, doña Idé, ¿cómo está? Buenas. Igual, vean toda la orillita. Vamos dando golpecitos. Si usted con golpecitos no se le quita, ya se está secando, así que nada más dele circulitos para que se vayan mezclando los dos colores. Vamos a ver, vamos a terminar esta partecita de acá. Tenemos el nogal, tenemos amarillo, así que vamos a ponerle un poquitito del verde más claro. Vamos a ponerle un poquitito. Vamos a ponerle un poquitito de rojo por acá. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Saludos. Ok, entonces vamos acá con nuestro color rojo. ¡Ay, Jesucristo! Ya la había perdido. Ok. Vamos a ver, estoy agarrando nomás que polvo de oro. Hasta ahí le voy a llegar al rojo, porque ahorita voy a venir con el amarillo para difuminarlo a las orillitas. ¿Ok? Vamos a venir con el amarillo. Entonces, para que se nos haga una naranja, perdón, así en las orillitas. Ok. Vamos a pasarle por todas las orillitas. Vamos a ver, voy a enseñarles algo, un momentito, nada más para traerlo. Ok. Veanlo. Veanlo, veanlo cómo está, cómo está quedando. Vamos a ver, lo que quiero ver es el clima, para que lo podamos sellar de una vez afuera ahorita. A ver si nos aguanta. Vamos a hacer la tapita para que nos quede listo y lo podamos sellar todo de una vez. Y lo podamos ver bien, bien terminadito. Vamos a hacer la tapita. La tenemos por acá. ¿Qué se hizo Fanny? Chiquillas, Fanny hoy no está. Ahora he dado como en pernilla, ya gracias a Dios está mejor. Pero, este, pero es, hoy tenía unas vueltas que hacer y no pudo estar por acá. ¿Esa es la técnica? No, en Cartago trabajamos lo que se llama barniz acrílico, un difuminado en barniz acrílico. Y esta técnica se llama cristal murano, lo hacemos con tintas. Ok, entonces vamos a ver. Está súper rápida, igual, voy a agarrarla, para darle un poquitito más de altura, para que a veces con los comentarios nos cuesta ver. Esto se llama amarillo, pero antes de hacerme. Este color es hermoso, 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 hermoso. Vean que si usted la deja chorrear, la deja correr, la tinta queda lisa, lisa, lisa. Eso es lo que queremos, ok, que no nos quede enmarcada. Y ya nos queda lisa, 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 si la dejamos correr solita. Ok. Vamos con el amarillo. Por eso es que es mejor pasarle un poquitico de más y dejarla chorrear, dejarla a ella correr. Ah, que por miedo le vamos dando toquecitos y es donde nos va quedando marcada. Recuerden la importancia del pincel, vean que mi pincel, pues tiene bastante pelito. Vean que lisa que queda. Tiene bastante pelito, entonces agarra bastante tinta, ¿verdad? A cambio que si yo agarro un pincel muy delgadito, entonces más me va a costar a mí estarle dando, pues ahí la... Para agarrar acá, estarle dando la forma, ¿verdad? La tinta la limpiamos cualquier cosita con alcohol. Vean que ustedes lavan sus pincelitos, lavan sus pincelitos con agüita y con jabón y si quieren los pueden dejar en alcohol o los limpian con alcohol para que no los... Y traten de usarlos solo para tinta, ¿ok? Voy a difuminar aquí un poquitico este verde. ¿Ok? Y voy a pasarle un poquitito de... Es que el rojo ahí como que no me like it. Vamos a pasarle un poquitito más de enoval acá. ¿Ok? Vean. Vean que linda que se ve. ¿Ok? Que me quede bien tapadito acá abajo. Bien. Aquí tenemos un poquitito. Ahora sí. ¿Ok? Vean. Yo utilizo... Yo utilizo el... Yo utilizo el spray de la marca B. Que es bien, bien brillante. Y de preferencia le doy dos manitas. ¿Ok? Yo utilizo este que está por acá. Que es el transparente. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a moverlas. Y moverlos. Perdón. Vean. Ay, ay. Me estoy saliendo. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Estaba tocando lo que no era. Ok. ¿Quieren que se echemos spray así súper rápido para que lo vean así bien, bien selladito? O tienen cualquier otra duda y me dicen. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Primero la pinté de dorado. La pinté de dorado toda, 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 toda. Y después le apliqué el barniz. El barniz de alos de la marca Tintalux. Si ustedes no tienen, pueden aplicarle un barniz satinado. ¿Ok? Que sea satinado, que no sea mate. Y ya después fuimos aplicando las tintas como lo fuiste viendo ya cuando está seco. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ah, 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 ah. Tengo que la, tengo que la. Ok. ¿Ven que súper rápido? Súper, súper rápido lo, lo hicimos. Ok. Es una técnica, vamos a ver qué hora es. Son tres y cuarenta y seis. Yo lo único que hice antes fue pasarle al jarrón porque es lo más grande. Pero, pero es súper, súper rápido de pintar más así en tintas. ¿Ok? Entonces, yo siento calor. Yo creo que tal vez sí le podamos, porque está haciendo mucho bochorno, tal vez sí le podamos echar el spray. ¿Ok? Nos vamos al patio y le echamos el spray. Espérense, porque me llama mi hermana. ¿Para qué? No lo sé. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a echarle súper rápido. Si sale algún desorden, perdónenme. Estamos en su casa. Y, como les comenté, he estado medio enferma, entonces, entonces me es un poquito más difícil. Los quehaceres hogareños. ¿Ok? Vamos a echarle. Vamos a ponerlo por acá. Si le sale un perro, lo siento. Si le sale un perro, lo siento. Vamos a ver. Entonces. ¿Cómo se diluyen las tintas? Bueno, ya las pasé todas, todas directas, ¿verdad? Todos, todos en directo. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a darle vuelta a la cámara. Y, como les comenté, vamos a echarle este spray que está por acá. ¿Ok? Véanlo. ¿Ok? Vamos a aplicarle. Yo lo tengo a 30 centímetros de distancia. ¿Qué quiere decir? Que yo acerco el spray y lo retiro. ¿Ok? Vean cómo se ve el rojo. Ya cuando le pasamos. Y vamos a dejar, perdón. Vamos a dejar que seque y le pasamos otra manita. ¿Ok? Vean ya cómo se ven de levantaditos los colores. Y nada más con una manita. ¿Ok? Vean el rojo. Ya se va levantando. Todos los colores se van levantando. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ok? Chiquillos. Vean. El precio de las tintas les quedó súper mal. Yo ahorita voy a tratar. Es que está haciendo un poquito de frío. Bueno, como ustedes pueden ver. Está gargando. Entonces, el spray brillante lo mejor es echarlo con calor. Si no se me puede opacar. Pues ahorita me arriesgué un poquitito. Lo mejor es echarse lo en brillante. Perdón, con calor. Entonces voy a tratar de ponérselos. Y les pongo la foto con el precio del jarrón, el precio de las tintas y el precio del barniz. ¿Ok? Porque como les comenté, estoy solita y no tengo los precios ahorita a mano. ¿Ok? Cualquier otra consulta, chiquillas, estoy para servirles. Si no, pues para que terminemos por acá el día de hoy. ¿Ok? Yo es Beli. Muchísimas gracias. Espero haberlo dicho bien. ¿Ok? La tinta cuesta mal. Gatia, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. El spray es brillante. ¿Ok? El spray, recuerden que el brillo es lo que levanta la tinta. El brillo es lo que levanta la tinta en sí. ¿Ok? Hay veces que nos queda opaquita, pero no se preocupen cuando la estén poniendo porque el brillo es la que la va a levantar. Muchísimas gracias, Yami. ¿Ok? Recuerden que ya ahorita hago la rifa. ¿Ok? Terminamos la transmisión. Me meto en la estadía de sorteos y yo hago la rifa de una vez. Y les estaré subiendo la rifa. ¿Ok? Que Diosito me las bendiga montones. Que pasen un hermoso fin de semana. Y nos vemos el día lunes. Si así Dios me lo permite. ¿Ok? Que se mejoren. Muchísimas gracias, Jessy. Muchísimas gracias a todas. Que Dios me las bendiga montones. Y chaito. Gracias. Gracias. Gracias.